¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Así! ¡Levántese con mucha energía! ¡Es un lunes! ¡Au! ¡Soy de mi lucha! ¡Y tú! ¡Muy fuerte! ¡Ya! Bueno, ¿te parece que llegamos con la receta del día de hoy? ¡Me parece! ¡Claro que sí! Hoy vamos a preparar unas mil hojas de papa Quiero mandar un saludo, perdón, a María Vilca Un abrazo enorme Residente de Bolivia en España que te quiere mucho ¿Sabes qué va en tu receta? Es que es una desidea Un beso enorme hasta España Hasta las Españas Hasta las Españas Vamos con la receta Vamos con la receta, por favor, del día de hoy Por favor, señor director, mira, te iba comentando Espinaca, le quise aportar espinaca a esta receta ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no les gusta la espinaca No saben cómo comerla Entonces, apúntela bien para que este sea un buen platillo para ti Oye, esto tiene queso, así que para los chicos, espectacular Para que puedas disimular, inclusive, si no les gusta la espinaca Necesita cuatro unidades de papas grandes 100 gramos de espinaca 100 gramos de queso, que es opcional Media taza de crema de leche Tres unidades de huevo Una cucharilla de mostaza Cuatro cucharadas de aceite de oliva Dos, perdón, media cucharilla de pimienta Sal Hierbas aromáticas, es una lección Acá les puse queso opcional Porque en esta ocasión nosotros no vamos a trabajar con ningún tipo de carne ni nada Esto lo pueden hacer como una perfecta guarnición Entonces yo estoy acá quebrando tres unidades de huevo Y las hierbas aromáticas, dependiendo de ustedes qué tipo de comida vayan a hacer O uno qué gusto le quieran dar O qué tipo de comida No sé, son italiana, francesa Italiana Ustedes vayan combinando con la hierba Con la hierba que quieran Si usan, no sé, una comida mexicana Pónganle cilantro Si usan una italiana pueden usar Romero Pueden usar Tomillo También Tomillo, orégano Pueden ponerle hasta hoja de laurel ¿Yo te lo voy batiendo? Hasta hoja de laurel Está bien Ahorita me vas a llorar Ahorita Espérame, espérame Miren, ahora sí Acá yo tengo tres unidades de huevo Y fui poniendo gradualmente crema de leche Ahora sí me ayudas Ok Entonces, por favor Le voy a poner cantidad necesaria de pimienta Después en la receta aproximadamente llega a ser una media cucharillita Ahí Sal Me parece que es una cucharilla al ras No, vas a ver, mira, más bien no está saliendo nada Está saliendo ahorita Ahorita vamos a hacer la prueba Le ponemos solo una pizquita de sal Y como les decía Acá esta receta no necesariamente necesita tener queso Pero como yo no estoy haciendo ningún tipo de carne Ningún tipo de acompañamiento Entonces lo dejamos y yo le pongo quesito Tengo acá queso cheddar y tengo un queso criollo El queso cheddar me va a servir para poner encima Y para decorar también más Esto lo vamos a batir mucho más fuerte, Héctor Hasta que se quiebre completamente los huevos ¿Cómo voy a saber que ya está listo? A ver, ponlo hacia arriba Y tiene que caer en formita de hilo Ahí, mira Ahí, perfecto Punto cordón que le llamo También le llamo ¿Lo ve? Pero tiene que caer ahí como unito Le pongo un poquito más de salcita y listo Acá le tendría que poner la hierba que ustedes gustan Si no le quieren poner ninguna hierba Igual va a quedar muy buena Le pongo una pizquita de... Ay, mira Ah, de mostaza Me extrañaba batir tus recetas Batir las recetas Ahí está, aproximadamente una cucharillita Mostaza Mostaza siempre, Cris Y le pongo un chorrito de aceite de oliva Eso ya está listo Lo reservamos Hasta ahí no me afecto Ahí, perfecto Punto cordón Perfectísimo ¿Y ahora? ¿Qué hice en este molde? Ustedes pueden ponerle papel... ¿Estañado? Pueden ponerle papel estañado Pueden ponerle también papel mantequilla Y hacen como... Si fuera un moldecito por dentro Para cubrirlo Claro Le pongo igual aceite de oliva Un poquito Y con su brochita A pincelar todo Cubrimos las paredes Cubrimos todo Exacto Una vez que yo tengo eso Les iba diciendo Tengo acá la papa La papa lo que hice es pasarla por una mandolina Esta es la mandolina Que es como si fuera un rallador Solo que con una cuchilla Muy larga Ya Ahí Ahí la ven Ahora sí Es una cuchilla muy larga Entonces lo único que van a hacer Es si ustedes tienen esto en casa Que eso sale como papa frita Exacto Va a salir así súper delgadito Y es lo que tengo acá Ok Si no, con el cuchillo Les va a costar más Pero tienen que hacerlo delgadito Para que esto tenga una función buena Voy a ir poniendo una camita de esto Es de la parte más morosita Porque como son delgaditos Y vamos a ir formando como si fuera un pastel Bueno, hasta que hagas esto Laurita, si caminas con la primera cama De papas Bien, entonces ya terminé Y prácticamente toda la camita Tienen que dejar que todos los huequitos Vayan a tapar No importa que vuelvan a hacer otra filita Pero todos los huequitos tienen que estar tapaditos Una vez que tengo eso Toda esta mezcla Voy a ir poniendo poco a poco Le tengo ahí Un poco de la mezcla Voy a intentar de estirar Pincelar todito Le voy a poner muy poco Voy a ir haciendo la segunda capa Que va a ser Con las espinacas De espinacas Oye, las espinacas Y así sucesivamente Una bolsa así En el Mercado Rodríguez Un pesito Dos bolivianos Te cuesta bien Bien ¿Cuántas capas la verdad Tienen en general de esto? Mientras más alto sea Mejor Entonces dependiendo del molde Que ustedes tengan Luego de la espinaca Que ustedes hacen Sucesivamente Tiene que ir intercalado Con el queso también Termina Finalizamos En cada capa Con todo el relleno Que hicimos Con toda esta Parte para que sea Bueno, para que ligue En realidad Toda esta preparación Si no hacen Este proceso Se les va a desarmar Absolutamente todo Ok, tome entonces Esa recomendación Especialmente ahí Las caseras Les mando un saludo De la feria Dieciséis de julio Ayer estuve por allá Compartiendo con ellas Comprando algunas cositas Y me prometiste Ir al alto Y no fuimos ¿Cuándo quieres ir al alto? Este sábado ¿Cuándo vamos a ir al alto? No, es el domingo El domingo es la feria Ah, podemos ir a la feria El domingo Vamos a la feria Ya, ok Perfecto, entonces Esa es la manera En la que nosotros Estamos preparando Nuestra receta Mil hojas de papa Y espinaca Entonces le vuelvo A poner quesito Y así sucesivamente Ahora queso Sí Perfecto Bueno, tenemos más Para compartir junto a ustedes Cerramos por unos instantes La cocina Y vamos con Fabiola Chaves Ya terminamos De hacer todas las capas Pusimos por encima Todo el relleno Toda esa ligazón Que hicimos de crema Y también de huevo Una vez que hicimos eso Le pusimos queso cheddar Por encima Y le pusimos Oreganito Ustedes pueden ponerle albahaca Pueden ponerle oregano Y albahaca Pueden ponerle romero El sabor que a ustedes les guste Esto tiene que cocer En el horno Durante una media hora Entonces Lo dejamos de nuevo Nosotros ya hemos colocado Hace aproximadamente 15 minutos ya Sí Ahí entonces Yo lo tapo Tápalo muy bien Laurita Esto para que se coza más rápido Esto para que puedan ver además ¿Cómo está? Me meto al horno Y más adelante Van a ver cómo quedó Perfecto Laurita Nos vamos a una pausa Una vez más Y estamos a 8 minutos nada más En el programa Enseguida estamos de regreso Con esta preparación deliciosa Que nos tiene La señorita Laura León Yo necesito de ti Yo me voy Bueno, la delicia La delicia Vamos a continuar Sí Sí Vamos a poner muy buena música Laura, vamos a recordar un poco La preparación Súper práctico Súper sencillo de hacerlo Lo único que tienen que hacer es Mira, acá yo tengo papa La papa que la tienen que laminar La espinaca que tiene que estar bien lavada Una vez que tenemos todos estos dos ingredientes Vamos a ir haciendo como un pastel de papa Pero Como intercalando Para las personas que recién están iniciando Yo lo corté así Súper delgadito Mira, ahí podemos ver ¿Dónde está tu cortador? Súper delgadito Ustedes lo pueden hacer con un cuchillo súper finito O también con una mandolina Que es esta la que tenemos acá Entonces ustedes van haciendo capa, capa, capa Intercalando también con queso Vamos a intercalar también con el relleno que hicimos Bueno, toda la parte para ligar Que son unos tres unidades de huevo Con una media taza aproximadamente De crema de leche Le pusimos sal Un poquito de pimienta Y también ustedes le pueden poner la hierba Hasta que llegue a punto cordón Exacto En nuestro batido de la crema de leche con los huevos Y vertemos todo por encima Para que todo esto se compacte Todo en capas La papa La beren... La... Espinaca La berenjena La berenjena, digo la espinaca La pueden hacer también con berenjena Sí, berenjena Berenjena Con zanahorita también Rico ¿Por qué no? Yo lo voy a hacer Sí, sí, sí Sí, ella que lo haga Ella que lo haga, por favor Ella que lo haga Es que estábamos sacando del horno Y Héctor se estaba quedando No, no, yo lo hago Yo lo hago Ahí vamos a mostrar entonces Que mis manos ya están a la temperatura Mil hojas de papa Este está delicioso Entonces, miren, recomendación Esto sale del horno Y una vez que sale del horno Ustedes tienen que dejar reposar Importante Unos cinco a diez minutos Si ustedes lo cortan en este momento Lo que va a pasar es como tiene queso Tiene la papita Se va a mover Exacto Se va a empezar a chorrear Y vos vas a decir por qué, por qué No sé Pero esa es la recomendación Entonces, chau Que tengan un hermoso día Nosotros nos vemos Chau, chau, chau Nos vemos en la noche Buenas semanas